Si a usted le enseñaron que los 144.000 son los testigos de Jehová, no es así. Escuche bien, por favor. Los 144.000 simbólicamente no solamente representan 12.000 de cada tribu. Escúchelo bien, por favor. Esto es según teología actualizada hebrea. Judíos que hoy ya se metieron y son muy, muy catedráticos. Ellos mismos confirman que los 144.000 representan completamente a la nación de Israel. No se trata de 144.000 más los que se añadan. Sino que esos 144.000, según los mismos judíos, representan a toda la nación de Israel. La muchedumbre son los que se conviertan por la predicación de los 144.000. Y los 144.000 solamente van a proclamar el evangelio del reino, no el de la cruz. Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino. Jesús anunció reino. Nosotros anunciamos cruz, porque ellos anunciarán reino, porque ellos anunciarán aquel que va a derrotar al anticristo y establecer su reinado milenial. Usted no anuncia reino, usted anuncia cruz. ¿Qué es ese evangelio? El que anuncia al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Usted no anuncia reino. Usted anuncia cruz. Reconciliación. Sébalo. Nosotros no anunciamos reino. Son doctrinas que se han metido ahora, desde que el Kingdom Now, el reino ahora. Que quieren establecer presidentes cristianos, alcaldes cristianos, prepararle la antesala a Cristo, para que cuando Él venga ya tenemos aquí como todo arregladito para que Él no más gobierne. Eso es el Kingdom Now. Esa es la doctrina que se levantó en Estados Unidos. La doctrina de los apóstoles de los Estados Unidos que se levantó para todo el mundo. Ellos no se levantaron solamente como apóstoles. Todos ellos creían en el reino ahora o el Kingdom Now. Que nosotros como iglesia estableceríamos una especie de antesala para el milenio. Y eso es falsa doctrina. Usted no anuncia reino. Usted anuncia cruz. Juan el Bautista dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Nosotros anunciamos cruz, no reino. Volviendo al tema, los 144.000 representan a Israel. Y la muchedumbre que vio el profeta Daniel, también tiene relación con aquellos que recibirán y creerán a ese evangelio del reino. Esa salvación en ese periodo de tiempo no es por gracia, es por obra. ¿Cuáles obras? Equivale a no dejarse sellar, no dejarse marcar y no adorar a la imagen de la bestia. El que se niega a eso, esa obra se le contará por justicia y se le considerará en el tiempo del juicio final. Le tengo que decir el contexto, hermana. Daniel capítulo 9 representa una de las oraciones y peticiones por un profeta, una de las más grandes. La oración que está en el profeta Daniel capítulo 9, desde el versículo 1, es una de las oraciones más poderosas que hay en la Biblia. Créalo, una de las más poderosas. Daniel se derrama en ruego, en súplica y no solamente está orando por Israel, sino que él mismo se incluye como los que fallaron, como los que pecaron delante de Jehová. Él no se excluye. Pero el contexto que yo quiero que usted tenga en cuenta es que Daniel en ningún momento contenía revelación de la iglesia. Daniel está orando puntualmente en todo el capítulo por la nación de Israel. Usted lo puede leer con más calma en su casa. Daniel está orándole a Jehová para que retire, para que quite de Israel lo que Daniel considera una maldición. Daniel lo entendía como una maldición. Sin embargo, ahora con la revelación entendemos que no es tanto una maldición, sino es una disciplina. Es un tiempo donde Dios está tomando a la nación de Israel para sujetar la desobediencia y que entre el sacerdocio según el orden de Melquisede. Usted y yo como gentiles éramos, como dice Pablo, por naturaleza hijos de desobediencia. Lo dice Pablo en la carta de los Efesios. Éramos. Dios sujeta desobediencia a Israel, que en su voluntad y propósito perfecto permite Dios que ese sacerdocio caiga. Esto es algo que le cuesta mucho entender a los adventistas y a corrientes judaizantes infiltradas y que se han ahora introducido en las iglesias llamadas evangélicas como nosotros. Hoy se está judaizando tanto que no se puede discernir entre lo que es para Israel y lo que es para la iglesia. Te estoy mostrando esto porque Daniel no está orando por la iglesia. Está orando por Israel y Dios le va a responder por Israel. Usted le hace una pregunta a Dios, Dios le va a responder esa pregunta. Los apóstoles en Mateo capítulo 24 le preguntaron a Jesús ¿Cuándo serán estas cosas que no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué le respondió Jesús? Le respondió esa pregunta. Jesús no le respondió otra cosa. Daniel está orando por Israel. La iglesia no estaba propuesta para ser revelada en los profetas porque la iglesia según Efesios capítulo 2 era un misterio escondido en Dios. En Daniel capítulo 9 verso 24 cuando el profeta está recibiendo la primera parte de la respuesta dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí se está hablando de Israel y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad hasta hoy sigue siendo Jerusalén. Lo primero que va a hacer Dios es decirle a Daniel que ese tiempo en ese periodo se terminará la prevaricación, se pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad, se traerá la justicia perdurable, todo ocurrirá allí. Esta información que recibe Daniel es un comprimido donde Dios le indica cuándo él va a responderle a Daniel la oración que le acaba de decir. Escuchen, la respuesta de Dios a Daniel no fue liberar a Israel y a Jerusalén del yugo porque apenas comenzaban ellos. Lo que le responde Dios a Daniel no es darle la solución, no es liberar a Israel sino decirle cuándo lo voy a hacer. Esas 70 semanas están divididas en tiempos. Los siguientes versículos van a determinar los tiempos y la Biblia va a revelarle a usted la evidencia de esos tiempos. ¿Cuántos tiempos? Tres tiempos. Tres tiempos. Vamos a ver. El primero se encuentra en el versículo 26. Perdón, en el versículo 25. Lo ponemos en la pantalla y usted lo ve conmigo. Esto es coyuntura al hermano. Primer tiempo se registra aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Fíjese que está escrito con mayúscula porque se trata de nuestro Señor. Mesías Príncipe. Habrá siete semanas. Si puede escribir por favor siete semanas porque necesito que usted mismo haga una sumatoria. Habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Póngame mucha atención. Como nosotros no estamos inventando tiempos para dar una explicación teológica, la Biblia te tiene que decir cuándo comenzó ese primer tiempo. Ese primer tiempo según la palabra de Dios dice el verso 25 que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas. Escuche, ¿cuándo es el tiempo bíblico de ese periodo primario? El primer tiempo es de siete semanas. Le dije que son tres tiempos. El primer tiempo es siete semanas. Yo puedo irme a la parte técnica del significado de las semanas para Israel, pero no, no los voy a confundir. Yo quiero que sea sencillo. Mi interés es que usted aprenda. El primer tiempo son siete semanas. ¿Qué dice el Señor? Que desde la salida de la orden, nuestra hermana Grace va a indicarte bíblicamente dónde está eso registrado. Y eso se encuentra, queridos hermanos, en Isaías 44, 28, porque le pasé a Grace el 45, 1. La página hacia atrás nada más, 44, 28, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted lo puede ver también en su Biblia. Isaías 44, 22. 28. 28, perdón. Es el último, sí. Isaías 44, 28, dice, ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Qué dice de Ciro? Aquí está la orden. El emperador que Dios usó para la reconstrucción de los muros y un templo que según Ageo fue un templo levantado solamente para restaurar la adoración, pero era un templo débil, era un templo que no tenía la gloria del templo de Salomón. Los sacerdotes lloraban según los profetas, según Neemías, según Esdras, había llanto, según Ageo, había llanto porque ese templo no tenía esa gloria, sino que se lamentaban. Pero Dios les permite eso porque ya estaba profetizado que ese templo se iba a restaurar para lamento del pueblo de Israel. La orden para restaurar los muros y que comenzara el primer tiempo nace o surge con la profecía de Isaías antes de que esto se cumpliera. ¿Qué dice de Ciro? Mira cómo Dios le considera a este emperador. Ciro es mi pastor. Dios usa a quien quiere, hermano. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. ¿Y qué dice el verso 25 de Daniel? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrán siete semanas. Si usted necesitaba un texto bíblico para puntualizar, ¿cuándo salió la orden para edificar los muros y Jerusalén? ¿Cuándo salió? Bíblicamente, cuando Isaías 44, 28 y 45 también, uno. Porque en el 45, uno sigue hablando de Ciro como un ungido. Uno de los pocos personajes que en la Biblia, siendo un gentil, siendo un emperador, fue ungido para un propósito divino. Escuche bien esto. La orden fue tanta, tan poderosa, para que se cumplieran las primeras siete semanas. Vaya sumando. Ya usted está viendo el primer tiempo. Siete semanas. Fue tan poderosa, que nadie pudo detener esta orden. Ciro, Darío, el Medo, con quien Daniel también sirve. Después de Darío, sigue otro llamado Jerjes, y luego otro llamado Altajerjes. Ninguno pudo detener la orden. Tanto, que Darío hace un decreto todavía más poderoso que aquel que usara detener la orden que había dado Ciro, él y su familia iban a ser muertos a espada. Darío, entonces, afirma la orden de Dios y ordena que nadie detenga la obra de Dios para la reconstrucción de los muros y de Jerusalén. Y que nadie se niegue a ofrecerle todo lo que ellos necesiten. Así es cuando Dios da una orden también para tu vida. A partir de la orden y que este proyecto comienza, se da cumplimiento a Daniel 9.25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden, la orden de Dios, Jehová, a un rey, a un emperador llamado Ciro, y a él se le añade los hombres de Dios. ¿Quiénes se añaden a ese proyecto? Dios coloca allí al sumo sacerdote llamado Zorobabel. Dios coloca también para ese proyecto a un hombre llamado Esdras, a un hombre llamado Nehemias. Estos tres hombres fueron usados por Dios para que esa orden que saliera, entonces se ejecutara por medio de los hombres de Dios. Primero, Zorobabel como el sumo sacerdote que restaura el altar y la adoración. Esdras enseña entonces al pueblo la ley. Esdras recopila, Esdras recopila todos los textos y enseña de nuevo al pueblo de Israel la ley de Dios. Un proyecto hermoso. Ese proyecto que comienza con Ciro, la orden, esas siete semanas, ¿dónde terminan? Terminan cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nace y cuando Él comienza a ejecutar y Él toma el lugar como el Hijo de Dios. Cuando Él encarnado es ungido en el Jordán y arranca su ministerio, hasta ahí llegaron las primeras siete semanas. Se lo enseño así sencillito. No lo voy a estar poniendo a sumar semanas, años, según los judíos, porque usted se va a volver un guacho igual que yo. Yo dije, Señor, cuando yo voy a enseñar esto, lo voy a enseñar sencillo, con la Biblia mejor. Porque usted necesita es aprender. Desde Ciro hasta Jesús, hay siete semanas. El primer tiempo. Ahora, el segundo tiempo, lo vamos a ver en el verso 26. Estando ya el Mesías príncipe activo, dice el verso 26. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. Esto tiene que ver con la cruz. Mas no por sí, quiere decir que no por su propia mano, sino que sería matado, sería asesinado. Pero no es que lo mataron, es que le entregó su vida, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe. ¿Cómo así que hay dos príncipes? Hay uno con mayúscula y uno con minúscula. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Escúcheme bien. Hágame pausa. Vamos a enseñarlo fácil de entender. Con Biblia mejor. ¿Usted le gusta con Biblia, verdad? El segundo tiempo está registrado en el versículo 26, te lo voy a explicar y te voy a dar sustento bíblico. Todo el periodo, escúchelo bien, todo el periodo del tiempo del Mesías, encarnado en la tierra, escuche, escuche, representa la semana 62. Él, 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 Él. Él representa la semana 62. Él. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él está a la diestra del Padre, pero su cuerpo está todavía haciendo la tarea de llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso que en una de las partes bíblicas, Él dice que Él vendrá y os tomaré a mí mismo. Tomaré a mí mismo, porque es su cuerpo el que Él viene a tomar. 62 semanas representaba el tiempo del Mesías. Pero, pero, la semana número 7 solo se suma, mas no se añade. La semana 7 se suma, y si se suma a las 7, mas no se añade, ¿en qué sentido? No te quiero confundir. Se suma, pero no interrumpe. Es decir, el tiempo de las 7 no interrumpe el tiempo de las 62. Te lo voy a demostrar por la Biblia. Y te lo voy a explicar más. Todavía te quiero explicar algunas cositas del versículo 6, 26. Después, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías príncipes, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, te dije que habían dos príncipes, pero este príncipe es con minúscula. Que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán sus devastaciones. Escúchame. Esta es una profecía que tiene doble referencia, doble cumplimiento. Es más, estudiando bien la palabra de Dios, tiene triple. Hay profecías que tienen doble y otras triple referencia, triple cumplimiento. Le voy a explicar esto, porque esto está interesante, es una enseñanza, ¿verdad? No venimos a robarle un amén, venimos a... El amén sí, pero aprenda. A veces pueden mover el cablecito y eso lo soluciona allá atrás. Escuchen. Este príncipe que ha de venir, para que se entienda más fácil, y coincida con la escatología bíblica ya enseñada, tiene que ver con Tito. Tito Vespasiano, no Tito este de aquí. Tito es el que da cumplimiento a primera instancia esta palabra, porque después de la muerte o la muerte y resurrección de Cristo, en el 70, ustedes saben que después de la revuelta judía, el templo es destruido. Esta profecía se cumple 70 después de Cristo. Esta profecía también se va a cumplir cuando el anticristo, a la mitad de la gran tribulación, también destruya el tercer templo. ¿Y por qué les dije que tiene triple referencia? Porque antes del año 70 y antes de Cristo, esto también se cumplió con un emperador llamado Antioquo Epífanes. Un emperador griego. Ahora, escuche bien. La palabra de Dios, le voy a pedir a Grace que nos lea Mateo 24, 15. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué dijo Jesús en la respuesta profética de Mateo 24, 15? Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Este es el primer cumplimiento y todavía falta otro cumplimiento. Escuche bien. Si nosotros estamos sumando la la primera siete semanas más sesenta y dos semanas, ¿cuántas semanas son? Sesenta y nueve semanas. Falta una semana para que se complete lo dicho por Jehová a Daniel. Setenta semanas están determinadas. Esa última semana es una sola que se divide en dos tiempos. Una semana que se divide en dos tiempos. Pero antes de que tú veas conmigo esa última semana, quiero que vayas a Lucas capítulo 49 verso 51. Lo que te voy a mostrar en Lucas 49, 51 Oh, oh, aguanta, aguanta. ¿No? 19 41 Lucas 19, 41 Lo voy a acomodar de una vez acá porque así me pasó la vez pasada y no podía encontrar cuál era el de Tesalonicenses. Lucas 19, 51 ¿qué vas a ver? Vas a ver a Jesús llorando, llorando al entrar a Jerusalén. ¿Por qué Jesús lloró? Escucha. 19, 41 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad ¿qué dice el verso? Al verla lloró. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús lloró al ver la ciudad? No lo lea todo. Escúcheme, ¿por qué Jesús lloró? En el contexto ¿por qué Jesús lloró? ¿Sabe qué venía haciendo Jesús? Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué va a llorar entrando a Jerusalén? ¿Se habrá hecho esa pregunta? ¿Jesús era muy sensible? Usted sabe que Jesús lloró varias veces en la muerte de Lázaro lloró Jesús. Aquí Jesús llora pero da la impresión de que no hay razón. Usted puede decir bueno, es que estaba emocionado porque estaba entrando a Jerusalén. ¿Amaba la ciudad? Claro que sí. Pero había una razón más. Jesús sabía que el entrar a la ciudad de Jerusalén era cumplimiento profético de la semana 62. Los judíos, los que vivieron en ese momento estaban viviendo un tiempo especial, un día especial, un día profetizado por Daniel y ellos no podían reconocerlo. Había un decreto del cual Daniel pidió Señor levántanos esta maldición. A los suyos vino pero los suyos no le recibieron. Pablo dice que hay un velo puesto en los ojos de ellos. Pablo dice que hay un tiempo para los gentiles y una plenitud para los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Hay tiempos. Jesús ¿por qué lloró? Una de las razones por las que seguramente lloró es que él sabía que entrando a Jerusalén era el principio, era el comienzo de esa semana 62 profetizada pero lo que le dolía a Jesús era que ellos no lo podrían recibir. sigamos leyendo póngalo en la pantalla de nuevo Lucas 19 41 lo leo ahora hasta el final y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella 42 diciendo oh si también tú conocieras a lo menos este tu día te das cuenta que se refería Jesús este tu día aquí hay un tiempo profético aquí hay un tiempo ya escrito determinado por Dios se lo dijo a Daniel a lo menos este tu día lo que es para tu vas más ahora que dice el Señor está encubierto tus ojos Jesús está en línea con Pablo la nación de Israel tiene un velo puesto tenemos que tener cuidado con el énfasis en el judaísmo se está infiltrando en la iglesia nos tocó predicar en una iglesia recientemente fuimos con los hermanos pudimos darnos cuenta de que había cierto grado de idolatría por la nación de Israel y el mensaje agarró una curva y les dio una exhortación de parte de Dios con mansedumbre y amor porque hay que entender la revelación Israel tiene un velo puesto a pesar de eso Pablo dice que algunos entrarían y nos bendicen aquellos judíos que se convierten y nos entregan muchas cosas especiales que ellos entienden más que usted y yo pero la revelación y la iluminación está en nosotros díganame somos nosotros este es el tiempo de nosotros la iglesia Jesús te está diciendo alineado con Pablo más ahora está encubierto tus ojos te das cuenta porque lloró era el tiempo del cumplimiento de que esa semana 62 estaba en vigencia la semana que el profeta Daniel había dicho la semana del Mesías príncipe el Mesías príncipe que no sería muerto por sí mismo él sabía que entrando a Jerusalén era el principio del cumplimiento para su muerte para él entregar su vida es decir la semana 62 acababa de entrar en vigencia en Jerusalén la santa ciudad más ahora están encubiertos tus ojos perfecta línea con Pablo verso 3 mira esto que dice el versículo 43 Lucas 19 43 porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán esto está en línea con Zacarías capítulo 12 y por todas partes te estrecharán esto es tiempo del fin hermano aquí no hay iglesia todavía está hablando de Israel 44 y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti está hablando de Israel a Jerusalén no se confunda y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo el tiempo de tu visitación la semana 62 de la que habló el profeta Daniel estaba entrando por Jerusalén y ahora vas a entender cuando dice y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró él tenía claro de que por más que él quisiera estaba establecido que ellos no lo podrían recibir porque había un proyecto de amor apuntando hacia usted y hacia mí hacia los que antes éramos hijos de desobediencia un proyecto de amor él lloró él sabía lo que venía para Israel pero había un proyecto de amor hacia nosotros hacia todos los que han creído desde que el evangelio comenzó hermanos usted va a comprender que esa semana 62 que está registrada en Daniel 9.26 lo voy a volver a leer y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí yo quería que usted leyera la reacción de Jesús al entrar en el cumplimiento de esta profecía en el versículo 26 de Daniel capítulo 9 lo que usted está viendo es la semana 62 la semana de la muerte del Mesías príncipe si sumamos las dos semanas son 69 semanas cuantas faltan una sola una sola y estas 62 semanas escuche bien para que entienda los tiempos terminará cuando Dios termine el trato con la iglesia porque somos su cuerpo él dice os tomaré a mí mismo vendré y os tomaré prepararé el lugar vendré y os tomaré a mí mismo el cuerpo de Cristo está aquí escúcheme bien por más que tratara Daniel escuche esto que esto es interesante y es potente para que usted entienda los tiempos que hay que respetar y todo esto estamos hablando de arrebatamiento en el fondo escuche esto aunque quisiera Daniel no podía escuche Daniel no podía ser parte de la semana 62 Daniel podía ser un berrinche señor por favor yo quiero estar allá no Zacarías no podía estar allá no Malaquías no podía estar allá no ningún profeta podía entrar hacia allá nadie de la gracia puede entrar hacia la ley son tiempos de Dios cuando usted comprende esto la palabra que dice en Mateos 11 13 cuando dice la escritura acerca de Juan el Bautista usted sabe que dice Juan Mateo perdón Mateo 11 13 de Juan el Bautista porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan porque nacido de mujer dice la escritura que no hay otro más grande que Juan el Bautista le explico por qué o se lo repito si ya lo sabe solo Juan el Bautista fue el último profeta que lo profetiza lo confirma lo unge eso lo separa todos los profetas anhelaron incluyendo a Moisés anhelaron ver al Mesías que profetizaba solo Juan se le da palabra para que lo identifique se le da al Espíritu Santo lo identifica lo unge y que hace Juan Juan dice es necesario que yo me engue para que él crezca era tiempo distinto ni siquiera Juan como el último profeta yo no puedo estar en el tiempo de él yo me tengo que ir yo estoy casi convencido de que Juan apresuró su muerte provocando dice que fue una imprudencia no sobre estaba lleno del Espíritu yo no lo considero una imprudencia sino que él sabiendo dirigido por el Espíritu Santo que de esa manera usted se da cuenta que el el emperador de turno el que estaba a cargo no lo quería matar Satanás tuvo que hacer cosas drásticas mover a la mujer y entonces confabularse para poder matar no lo querían matar Juan tuvo que usar algo fuerte para poder salir lo más pronto posible ni los profetas que lo profetizaron podían entrar en la semana número 62 ni los de la gracia ni los apóstoles podían entrar en la 70 porque eran dos tiempos primero son siete semanas y esta es la semana 62 la del Mesías príncipe no la de los profetas no la de los profetas que lo anunciaron ninguno podía entrar en el tiempo del otro en Daniel capítulo 12 verso 11 y 13 también se le dice a Daniel que él tiene que esperar hasta el fin Daniel 11 12 13 dice la palabra y esto es muy revelador escuchen pongan mucha atención lo que viene aquí y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hablando también de Mateo 24 15 hasta la abominación desoladora cuando Jesús en Mateo 24 15 está hablando de esta abominación se refiere a lo que dijo Daniel Jesús dice el que le entienda hablando de Daniel habrá 1290 días bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días y tú Daniel irás hasta dónde hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad cuando al fin de los días usted se dio cuenta que en el versículo 11 lo dejamos en la pantalla por favor y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días ¿sabe qué tiempo es ese? tres años y medio tres años y medio usted sabe cuántos 335 días en el versículo 12 tres años y medio también tres años y medio la última semana de la que nosotros vamos a ver ahora en el versículo 27 es una semana dividida en dos tiempos en dos partes la semana número 70 es decir la última que completa la última que completa la 70 se divide en dos Mateo 24 te habla de tribulación y gran tribulación ese periodo que se registra en Apocalipsis específicamente del 6 en adelante donde comienza la ira del Cordero son siete años de gran tribulación de tribulación y todo mira si hay algo que estamos de acuerdo todas las doctrinas es que son siete años verdad hermano siete años ahí no hay discusión todas las corrientes todos los teólogos estamos de acuerdo que son siete años que tiempo va a durar la tribulación y gran tribulación siete años ahí nadie tiene inconveniente todos sabemos que el periodo de la gran tribulación a nivel mundial está dividido en dos tiempos tribulación y gran tribulación el último periodo es el más fuerte que todos por eso usted está viendo en Daniel 12 11 y 12 cuando dice la escritura habrá 1290 días que son tres años y medio y también dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días tres años y medio también a qué se está refiriendo Dios en el Dios le está hablando a Daniel y Dios le está diciendo a Daniel tú me esperas en el tiempo del fin cuál tiempo del fin ese tiempo de los juicios de Dios que se dividen en dos etapas tribulación y gran tribulación el mismo contexto de Daniel 12 le está diciendo en el 11 y el 12 que el tiempo donde Daniel se va a levantar es cuando terminen esos siete años divididos en dos partes enseñanza bíblica vamos a ver la última semana la última semana que completa cuántas 70 si estamos sumando las 62 de Cristo las 62 de Cristo más las 7 de Ciro a Cristo hay 69 estamos viviendo según los tiempos proféticos en la semana 69 si sumamos los dos tiempos falta un tiempo nada más el tiempo de la gracia es este hermano este tiempo de gracia mire desde donde Dios está revelando cómo iba a restaurar a Israel nunca olvide el contexto Daniel oró por Israel Daniel oró cuando vas a restaurar a tu pueblo Daniel oró en el capítulo 9 cuando será quitada esta esta penitencia esta disciplina Daniel le llama maldición cuando la vas a quitar señor y el señor por medio de Gabriel le responde cuando lo va a hacer estábamos hablando está hablando Dios aquí de la iglesia no pero estamos incluidos de manera indirecta porque en Cristo nosotros somos su cuerpo está la iglesia pero no está no está revelada pero somos nosotros el cuerpo de Cristo así que indirectamente en la semana 62 está la iglesia estamos nosotros porque somos el cuerpo de Cristo más no había sido revelada la iglesia era un misterio escuché bien Daniel 9 27 se aclaró la voz de una vez oh santo o sea que pasó ahí faltabas tú papá este me tenían aquí seco la última semana la vamos a ver la última que completa las 70 y esto es el programa de Dios para el rescate del hombre en una sola profecía llamada las 70 semanas de Daniel 9 27 aquí está la última y por otra semana la última la de los juicios la de tribulación y gran tribulación y por otra semana confirmará el pacto con muchos hay una mitad porque hay una mitad porque hay una mitad porque es tribulación y gran tribulación la biblia se interpreta por sí sola a la mitad de la semana esta semana que es una Dios te la divide en dos y sabemos que es tribulación y gran tribulación a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda el doble cumplimiento lo que pasó en los días de Tito en el año 70 se debe volver a cumplir en el periodo a la mitad de lo que la biblia establece como la tribulación y gran tribulación la biblia se explica sola solamente con esta comprensión usted debe comprender valga la redundancia que ese periodo final no tiene que ver con la iglesia hay un tiempo específico seguimos leyendo para seguir añadiendole más yo te voy a mostrar ese pacto con muchos a que se refiere pastor yo quiero que usted me explique eso te lo voy a decir con la biblia después con la muchedumbre fíjese que aquí hay dos grupos por favor vamos pasito a paso esta noche de enseñanza hará confirmar el pacto con muchos y estos muchos parece que aparecen fíjese donde está el punto y coma después que dice pacto con muchos puntos y coma a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre hay otro grupo de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador que esto es terminación de la maldad esto tiene que ver con batalla de armagedón esto incluso tiene que ver con aquella batalla de gok y magok después del milenio todo esto corresponde a esa expresión de que todo se va a determinar y se derramará sobre el desolador escuchen hay un pacto que dios va a confirmar con muchos en esto hay muchas interpretaciones bíblicas teológicas y escatológicas en donde no son tan relevantes aquellos que creen que este pacto tiene que ver con un pacto con el anticristo yo lo respeto esa es su interpretación ¿verdad? dios es un dios de pactos ¿amén? usted sabe que el pacto de dios el pacto de dios con la nación de israel es vigente hasta hoy ¿sabía eso? que el hecho de que el pacto de dios con la nación de israel escuche el hecho de que hay un pacto en la cruz para los hijos de abraham la descendencia de abraham donde está el periodo de la gracia eso no significa que el pacto de israel se quebrantó escuchen israel no fue fiel al pacto de jehová lo dice la biblia pero dios si es fiel a su pacto el hecho de israel no es fiel eso no significa que dios no sea fiel dios si es fiel con ellos me acordaré toda la biblia en los profetas habla de que los oirá otra vez los consolará israel sigue en pacto pero israel fueron los que abandonaron y quebrantaron su pacto lo puede leer claramente para los que le interese eso está en uno de los pasajes que está clarísimo es en malaquías capítulo 2 lo puede anotar lo puede leer cuando el ángel de jehová dice mi pacto con levi fue fiel levi fue fiel a la casa pero vosotros sacerdotes y todo el antiguo testamento como israel quebranta el pacto pero dios no hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas si para los gentiles por gracia pero eso no significa que el pacto de israel es vigente es vigente dios va a confirmar ese pacto si usted le enseñaron otra cosa yo lo respeto yo lo respeto israel va a hacer un pacto de paz con una nación enemiga de esa nación surgirá el anticristo cuando todas las naciones estén haciendo el pacto de paz con esta nación oriental israel será forzada a ser parte de ese pacto mundial de paz ahí entra israel haciendo pacto con el anticristo allí entra que israel hará un pacto pero no será un pacto de ella nada más como le han enseñado no es que israel se levanta quiero hacer un pacto con el anticristo no que dice la escritura en primera de tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad primera de tesalonicenses capítulo 5 si me equivoco el versículo 1 y 2 que alguien lo busque y me confirme por favor si lo ves lo tienes ahí léalo por favor si mi memoria no me falla y el espíritu santo siempre me ayuda ahí a ver pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como como los dolores a la mujer encinta y no escaparán como son los dolores de la mujer encinta escucha escucha esto los dolores de una mujer encinta yo le pregunto a las damas son los nueve meses usted los nueve meses tiene dolores de parto cuando cuando llegan los dolores de parto escucha escucha al final la mujer embarazada no está a los nueve meses ay me estoy pariendo ay me estoy pariendo ay estoy pariendo no está feliz comiendo chicharrón antojada quiero piña tráeme pollo estoy brava no te quiero ver quiero pollo molestando a los esposos cuando llegan los dolores de la mujer encinta justo al final es más cuando las damas rompen fuente no hay dolor se dan cuenta que rompieron fuente ay señor a correr no hay dolor el dolor llega al final cuando ya eso hay que empujarlo para afuera la misma palabra el señor deja ejemplos tan claros que esa liberación de israel vendrá así yo le voy a enseñar después con lujo de detalles que en primera de tesalonicenses 4 y 5 hay una conjunción adversativa gramaticalmente hablando en el 4 te está hablando del arrebatamiento y en el 5 te presenta el evento del cual la iglesia ya tiene conocimiento pero acerca de los tiempos y las ocasiones dice Pablo no tenéis necesidad de que os enseñe ya ustedes saben de eso que dice el versículo 9 de allí mismo de primera de tesalonicenses capítulo 5 que dice el 9 porque no nos han puesto no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo quien murió por nosotros Dios no nos ha puesto para ir lo que Pablo está presentando son dos eventos en el 4 te presenta el arrebatamiento en el 5 1 y 2 y 3 te habla de los eventos que ya Israel conoce y en el 9 te dicen Dios no nos ha puesto a nosotros para ir así que no importa si velemos o durmimos escuche bien vamos avanzando aquí la nación de Israel tenía un tiempo específico mire escuche esto hermano usted ya se dio cuenta que la última semana que completa las 70 es ese periodo de tribulación y gran tribulación la semana número 70 la que la completa es lo que aparece en Daniel capítulo 9 verso 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos nuestra hermana Grace nos va a leer Apocalipsis 7 del 4 al 8 usted va a entender hoy por qué estos 144.000 reciben un sello por qué el sello el sello es una confirmación si usted le enseñaron que los 144.000 son los testigos de Jehová no es así escuche bien por favor los 144.000 simbólicamente no solamente representan 12.000 de cada tribu escúchelo bien por favor esto es según teología actualizada hebrea judíos que hoy ya se metieron y son muy muy catedráticos en el asunto ellos mismos confirman que los 144.000 representa completamente a la nación de Israel no se trata de 144.000 más los que se añadan sino que esos 144.000 según los mismos judíos representan a toda la nación de Israel la muchedumbre son los que se conviertan por la predicación de los 144.000 y los 144.000 solamente van a proclamar el evangelio del reino no el de la cruz Jesús dice y será predicado este evangelio del reino Jesús Jesús anunció reino nosotros anunciamos cruz porque ellos anunciarán reino porque ellos anunciarán aquel que va a derrotar al anticristo y establecer su reinado milenial usted no anuncia reino usted anuncia cruz que es ese evangelio el que anuncia al cordero de Dios que quita el pecado del mundo como lo dijo Juan el Bautista usted no anuncia reino usted anuncia cruz reconciliación sépalo nosotros no anunciamos reino son doctrinas que se han metido ahora el kingdom now el reino ahora que quieren establecer presidentes cristianos alcaldes cristianos prepararle la antesala a Cristo para que cuando el venga ya tenemos aquí como todo arregladito para que el nada más gobierne eso es el kingdom now esa es la doctrina que se levantó en Estados Unidos la doctrina de los apóstoles de los Estados Unidos que se levantó para todo el mundo ellos no se levantaron solamente como apóstoles todos ellos creían en el reino ahora o el kingdom now que nosotros como iglesia estableceríamos una especie de antesala para el milenio y eso es falsa doctrina usted no anuncia reino usted anuncia cruz Juan el Bautista dijo es aquí el cordero de Dios que quita nosotros anunciamos cruz no reino volviendo al tema 244 mil representa a Israel y la muchedumbre que vio el profeta Daniel también tiene relación con aquellos que recibirán y creerán a ese evangelio del reino esa salvación en ese periodo de tiempo no es por gracia es por obra cuáles obras equivale a no dejarse sellar no dejarse marcar y no adorar a la imagen de la bestia el que se niega eso esa obra se le contará por justicia y se le considerará en el tiempo del juicio final y habrán algunas almas que van a subir al reino de los cielos como lo dice almas almas subirán según apocalipsis los sellados de apocalipsis 7 del 4 en adelante representan a la nación de israel y la confirmación del pacto de jehová con la nación de israel si en esto diferimos señor escatólogo lo entiendo usted pero entiéndame a mi lea grace apocalipsis 7 4 y hoy el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de israel de la tribu de judá 12 mil sellados de la tribu de rubén 12 mil sellados de la tribu de gad 12 mil sellados de la tribu de hacer 12 mil sellados de la tribu de neftalí 12 mil sellados de la tribu de manasés 12 mil sellados de la tribu de simeón 12 mil sellados de la tribu de levi 12 mil sellados de la tribu de sabulón 12 mil sellados de la tribu de jose 12 mil sellados de la tribu de benjamín 12 mil sellados Después de esto Miré y he aquí Una gran multitud La cual no podía contar De todas naciones y tribus Y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos Hasta ahí El verso 9 Representa todos los que van a creer Al anuncio Al evangelismo Que hará la nación de Israel Y esto se va a concentrar Escuchen Esto se va a concentrar en tierra santa El epicentro de los eventos proféticos De esa última semana Que completa la 70 Se concentrará en Oriente ¿Qué explicación le dieron a usted Para que comprendiéramos Por qué razón Estos 12.000 de cada tribu Serían sellados ¿Qué razón hay? ¿Por qué? Porque a Dios le da la gana Hermano Porque a Dios le da la gana No Cuando usted firma Cuando usted firma un contrato Ese contrato Representa un pacto Dos personas Usted firma aquí Yo firmo acá Notario Lo que usted necesite Un contrato Un pacto Requiere de un Requiere de un Hasta en lo secular Si usted va a hacer algo Y lo va a notariar El notario El notario tiene que poner un Sello Usted firmó Y el propietario firmó O el que alquiló firmó El que rentó firmó Está la firma suya Está la firma del otro ¿Qué hace el notario? Sella Para que eso tenga Validez A usted le quieren decir Que los 144.000 Son lo que ellos quieren Pero nadie le explica Por qué el sello Dígame por qué el sello Es porque a Dios Le da la gana Es porque el sello Confirma Un Pacto Usted no quiere Aceptar esta interpretación No la acepte Pero explíqueme Por qué el sello Si secular Y espiritual El sello Es la Confirmación De un pacto Y esto Me permite recordarle Que usted y yo Según la palabra de Dios Fuimos Sellados Por el Espíritu Santo De Dios Usted está sellado Ese pacto Con nosotros Con la cruz Nadie lo puede Diluir Nadie lo puede Quitar Los 144.000 A partir de ese sello No podrán ser Tocados Van a cumplir Hasta que Dios Diga Nadie lo puede Tocar Hasta el tiempo Que Dios Determinó Y ese tiempo Es hasta la mitad De la gran Tribulación A partir Del capítulo 14 de Apocalipsis Y sepa Y sepa bien Que el evangelio Ya no va a ser Anunciado Por 144.000 Será anunciado Por los ángeles De Dios Surcando los cielos Boceando al mundo De que el gran Rey viene Que el anticristo El falso profeta Y Satanás Serán destruidos Que habrá un reinado Santo En Jerusalén Eso es lo que van A gritar Los ángeles Por los cuatro Vientos De la tierra Lo dice Apocalipsis 14 En Apocalipsis 13 Los 144.000 Entregan sus almas Van a ser muertos Pero en esa primera Etapa de la gran Tribulación Nadie los puede Tocar Es que Dios Determinó Porque es que Ni carne Ni sangre Puede heredar El reino De los cielos Ellos tienen Que entregar Sus vidas El evangelio Del reino Será predicado Según la Biblia Está La mitad Por este grupo Y de la mitad De en adelante Por los ángeles Yo le puedo Demostrar Por la Biblia Que da Las luces De que Después de que Terminen Los 144.000 Lo que quedará En la tierra Difícilmente Va a atender A ese llamado Lo que queda En la tierra Son adoradores De Satanás Y del anticristo Y del falso Profeta Completamente De Apocalipsis 14 en adelante Usted no ve Gente arrepintiendo Ni si salva Nada Después que usted Vele a esa Gran multitud Que nadie Podía contar Ya usted no ve Más eso Después de esa Gran multitud ¿Cuántos están Aprendiendo? Lo último Que le voy a Compartir Para que usted Comprenda Los tiempos Me faltaba Pablo Para que Enlazara Todo esto Pero si uno Apresura esto Hermano No se desglosa No le puedo decir Con calma Yo prefiero ir Con calma ¿Verdad? El tiempo es de Dios ¿Verdad? Gloria a Dios Mire era Era tan Lo tanto Era tan serio Esto hermano Que La gente Estos últimos Versículos Que te voy a Presentar El primero Que te vamos A mostrar Es Mateo Capítulo 10 5 Y 6 Para que el Controle Los tenga listos Después de eso Vamos a leer Lucas 9 51 Pero esto Es serio Lo que te voy A mostrar La gente Tiene que Comprender Que Dios Es un Dios De tiempos 70 semanas Están Determinadas Desde el Anuncio En tiempos De Ciro Hasta el Mesías 7 semanas Jesús Y la Iglesia Representan La semana 62 As Sumadas Gloria A Dios Sumando Las 11 69 Semanas Falta Una Esto que Último Al micrófono Se quiere Quedar mal Ahora Vamos a Cambiarlo Porque quiero Leer esto Sin que Haya Cortes Si hermano Este Es una Iglesia Aquí Pasan Cosas Así Usted Se conecta Está Con Nosotros Pero Esto No Es un Programa De Televisión Esto Es una Iglesia Y hacemos Lo más Que Podemos Televisión En Vivo El Pueblo De Dios Tiene Que Entender Que Dios Es un Dios De Tiempos Juan No Podía Ser Parte De La Semana 62 Se Tenía Que Daniel No Podía Ser Parte De La Semana 62 Él Era De La Semana Número 7 De Las Siete Primeras Semanas Él Tendría Que Esperar Hasta el Fin Setenta Semanas Están Determinadas Sobre Tu Pueblo Y Sobre Tu Santa Ciudad Desde Ciro Hasta Jesús Siete El Tiempo Del Mesías Y Los Gentiles 62 Falta Una Semana Falta Un Tiempo Y Ese Tiempo Es El Tiempo De Los Juicios De Dios Hermanos Si usted Está Viendo Esta Palabra Esta Enseñanza El Tiempo De Venir A Cristo Es Hoy Se Está Acabando El Tiempo Hermanos Cuando La Biblia Dice Que El Día Ni La Hora Nadie Lo Sabrá Solo Los Ángeles Del Cielo Hace Poco El Espíritu Santo Me Estremece Con Esa Palabra Y Le Voy A Explicar Por El Día Ni La Hora Nadie Lo Sabe Pero Sabe Que Significa Eso Que Hay Un Día Hay Una Hora Hermano No Es Que Dios Va Escuche Esto Dios No Va Adelantando Tiempo Según Es Que Todavía No Son Todos No Son Santos Si Dios Va Esperar Que Todos Seamos Santos No Viene Dios No Va Extendiendo El Tiempo Dios No Está Haciendo Prórroga Vamos A Ver Parece Que Si Parece Que No Parece Que Si Bueno Vamos A Dios No Está Haciendo Espacio Eso Pasa En el Fútbol Que Te Ponen Cinco Minutos Más En Cristo Hay Un Tiempo Hay Un Día Hermanos Sabe Que Significa Eso Cada Día Que Pasa Es Un Día Menos Para Que Cristo Venga Hay Un Día Dios No Está Dando Prórroga No Son Cinco Minutos Más No Son Diez Minutos Más Cada Día Un Día Menos El Señor No Está Adelantando Dice Bueno Vamos A Dale Chance Vamos A Estirar Vamos Estirar El Día Ni La Hora Nadie Lo Sabe Pero Hay Un Día Hay Una Hora En El Cielo En El Trono De Dios El Padre Tiene Tiene Ya El Día La Fecha La Hora La Última Semana Es la Semana Que Completa La Profecía Que Le Dará Respuesta A La Oración De Daniel Daniel Oró Por La Iglesia No Oró Por La Nación De Israel Toda La Respuesta De Daniel Será En Ese Periodo De La Última Semana La Iglesia Es el Misterio Escondido En Dios Ni Siquiera Daniel Sabía Que En Esa Semana 62 Él Vendría Por Aquellos Que No Estábamos En El Acto De La Circuncisión Deuteronomio Capítulo 28 Yo Me Haré De Una Nación Que No Es Nación Y De Un Pueblo Que No Es Pueblo Los Causará Ustedes Envidia Con Una Nación Insensata Ustedes Me Provocaron A Celos Yo Los Provocaré A Celos A Ustedes Hablándole Israel Con Un Pueblo Que No Es Pueblo Con Una Nación Que No Es Nación Ese Pueblo Éramos Nosotros Era La Iglesia Y Era Un Misterio Escondido En Dios Cuando Daniel Pide En Daniel Capítulo 9 Él No Pedía Por Usted 70 Semanas Están Determinadas Sobre Tu Pueblo Y Sobre Tu Santa Ciudad Sobre Israel Y Sobre Jerusalén Y Esa Oración Tendrá Respuesta Cuando En Esa Última Semana El Señor Le Responde A Daniel Eso Que Me Pediste No Te Lo Puedo Responder Ahorita Pero Te Voy A Decir Cuando Desde La Salida De La Orden Hasta El Mesías Príncipe Hay Siete semanas Y Sesenta Y Sesenta Sesenta Y Sesenta Y Sesenta Y Sesenta Y Y Por Una Semana Más En Esa Última Es Donde Dios Le Va Responder A Daniel De Que La Nación De Israel Sea Levantada Consolada En Esa Gran Fiesta De Los Tabernáculos Que Es El Milenio Las Setenta Semanas De Daniel Es Es la Profecía Que Determina El Programa De Dios Para El Rescate Del Hombre El Programa De Dios Para Que El Mesías Príncipe Viniera El Programa De Para Terminar Con La Maldad Y La Prevaricación Escuchen Esta Enseñanza Te Tiene Que Demostrar Que Dios Es Un Dios De Orden Daniel Te Muestra Tres Tiempos Usted Lo Vio Conmigo Tres Tiempos Uno Son Siete Semanas Otros Son Sesenta Y Dos Semanas Y Hay Una Última Semana Verso Veinticinco Verso Veintiséis Verso Veintisiete De Daniel Capítulo Nueve Tres Tiempos Tres Tratos Vaya Repasando En su Casa Romanos Romanos Capítulo Once Lealo Va A ver Que Todo Lo Que Pablo Dice En Romanos Capítulo Once Está En Perfecta Línea Con Todo Lo Que Se Habló Hoy Acerca De Las Setenta Semanas De Daniel El Dios Que Tiene Los Tiempos Completamente Identificados Pablo Reprende A la Iglesia De Roma Y Le Dice No Te Jactes De Las Ramas Desgajadas Porque Tú Eres El Olivo Silvestre Iglesia No Te Jactes Si No Teme Ellos Van A Ser Nuevamente Restaurados Nosotros Ellos Siguen Siendo El Pueblo Amado Siguen Siendo El Pueblo De Dios Pablo Dice Porque Si Tú Fuiste Cortado Del Que Por Naturaleza Es El Olivo Silvestre Y Contra Naturaleza Fuiste Injertado En El Buen Olivo Cuanto Más Estos Que Son Las Ramas Naturales Hablando De Israel Serán Injertados Nuevamente En Su Propio Olivo Pablo Dice Porque No Quiero Hermanos Que Ignoreis Este Misterio Para Que No Seais Ignorantes En Cuanto Vosotros Mismos Que Ha Acontecido A Israel Indulcimiento En Parte Hasta Que Haya Entrado La Plenitud De Los Gentiles Quieran Lo O No Reconocer Dios Es Un Dios De Tiempos Los Gentiles Tendrán Un Tiempo Israel Ahora Mismo Tiene Un Velo Puesto Jesús Mismo Dice A A Los Discípulos A Los Gentiles No Vayan A Los Samaritanos No Vayan Había Un Hombre Llamado Para Esa Tarea Pablo Pablo Dice En Romanos 11 26 Y Luego Todo Israel Será Salvo Como Está Escrito Vendrá De Sion El Libertador Que Apartará De Jacob La Impiedad Y Este Será Mi Pacto Con Ellos El Pacto Sigue Vigente Yo Se Los Dije Cuando Yo Quite Sus Pecados Así Que En Cuanto Al Evangelio Son Enemigos Por Causa De Vos Otros Pero En Cuanto A La Elección Son Amados Son Amados Por Causa De Los Padres La Iglesia Debe Entender Que Hoy Israel Tiene Un Periodo De Disciplina De Un Velo Puesto Es El Tiempo De Los Gentiles Seguimos En La Semana 62 Más 7 Es El Tiempo De Venir A Cristo Ya Solamente Falta Una Sola Semana Un Solo Tiempo Que Será Dividido En Tribulación Y Gran Tribulación A Mí Si Me Gusta Ser Evangelístico En Las Enseñanzas Hay 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 Gente Que Se Dedica A Las Enseñanzas Solo A Mostrar Su Gran Sabiduría De Escatología A 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 No Se Puede Perder El Tiempo Las Almas Están Necesitando Ser Rescatadas Yo No Quiero Lucirme Con Teología Yo Quiero Que Las Almas Sean Edificadas Y Si Alguien Escucha Esta Enseñanza Hoy Dice Necesito Entregarle Mi Por Haber Comprendido Ese Misterio De Lo Que Le Ocurrió A La Nación De Israel Ese Misterio De Las Setenta Semanas De Daniel Ese Misterio Del Que Pablo Dice Yo No Quiero Que Ignoren Este Misterio Es Muy Necesario Padre Te Damos Gracias Por Esta Enseñanza Que Sea Tu Espíritu Santo El Que Ilumine Los Ojos El Entendimiento De Los Hermanos Bendecimos Señor Bendecimos Señor Este Tiempo Especial De Enseñanza Gracias Padre Pedimos Que En La Transmisión Los Que Nos Acompañaron Hayan Sido Bendecidos La Enseñanza Es El Calcio Para Nuestras Almas Y Nuestro Espíritu Hermanos Le Damos Gracias Al Señor Porque Nos Damos Cuenta De Que La Venida Del Señor Está La Puerta Señor Permite Que Aquellos Que Todavía Dudan De Entregarle Su Vida A Cristo Afirmen Sus Pasos Entreguen Sus Vidas Oramos Por Nuestros Familiares Oramos Por Hijos Por Madres Por Padres Por Hermanos Que 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 Y Cuando Tú Nos Permites Conocer Estos Misterios Un Temor Reverente Llega A Nuestros Corazones Porque semana que completa las 70 están por llegar los juicios están por venir la liberación de Israel está por comenzar el tiempo de nosotros los gentiles la iglesia está llegando a su plenitud oramos para que tu evangelio llegue Señor a los que más puedan pon en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad de seguir predicando proclamando, enseñando porque hay un día hay una hora cada día que pasa es un día menos se acerca el día se acerca la hora que solo la Deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo conoce ayúdanos Señor a tener nuestras barbas en remojo a firmar nuestros pies ayúdanos a servir en tu obra Señor para presentarnos con algo en nuestras manos ayúdanos a apoyar el ministerio en el que el Señor nos ha puesto para llegar con algo delante no queremos llegar con queremos llegar habiendo hecho algo por este bello y hermoso programa de salvación ojo ojo de que me deshiquese ten misericordia Dios por las almas que se pierden Señor ten misericordia Dios porque ese gran día está a punto de llegar ayúdanos Señor ayúdanos Padre a seguir adelante te da confianza Señor por tu palabra gracias a donde iré si solo en ti encuentro mi esperanza si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad a donde iré si en medio del dolor me has abrazado si mis lágrimas tú las has secado no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir de los brazos de papá de los brazos de papá de los brazos de papá yo no me quiero yo no me quiero